Gama el otaku en un mundo virtual Sus ojos brillan al ver a las chicas en su pantalla Obsesivo camina sin descansar En busca de un amor que no puede alcanzar Desde el amanecer hasta la madrugada En su cuarto oscuro baila sin parar Las figueritas de anime lo acompañan Su corazón con cada canción sufre y vibra El otaku obsesivo sin remedio está Busca el amor en las historias que bebe Sueña con las chicas que solo existen en el papel El otaku obsesivo sucumbia va a mover ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!